Hoy vamos a cubrir la configuración básica y cómo se trabaja el sistema de glucosa de Embridge Pro. Información adicional se puede encontrar en el manual de usuario y los materiales aprobados por OmniHealth. Para más información, puede llamar al teléfono de servicio a paciente 1-877-979-5454 o puede visitar la página web www.omnihealth.com. La configuración del Embridge Pro Monitor de Culcosa. Instalación de la batería Paso 1. Empuje hacia arriba la tapa de la batería para quitarla. Paso 2. Insertar baterías CR2032 de 3 voltios en el comportamiento de la batería. Paso 3. Reemplace la tapa de la batería. Configurando el monitor por primera vez. Paso 1. Mantenga presionado el botón de medidor hasta que se encienda. Paso 2. Mantenga presionado el botón de encendido por 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. Estableciendo la fecha y hora. Paso 3. Presione los botones de más o menos para seleccionar el número que desea. Presione el botón de encendido para confirmar sus selecciones y que todo esté completo. Configuración de la hora Configuración de la unidad de medida Configuración de promedio del período Configuración de la alarma Configuración de la hora de la alarma Haciendo una prueba de glucosa en la sangre Configuración del dispositivo de punción Paso 1-1 Quite la tapa ajustable girándola en contra de las manecillas del reloj y ponga una nueva lanceta que no esté usada. Paso 1-2 Quite la tapa protectora revelando la lanceta. Ahora puede ver la aguja de la lanceta. Paso 1-3 Puede ajustar la configuración del dispositivo de punción en la tapa. Si selecciona el número 1, la profundidad será menos, y si selecciona el número 5, la profundidad será mucho más. Paso 1-4 Tirar y liberar el extremo opuesto de la lanceta insertada. Va a oír un clic. Paso 2 Lávese las manos con jabón y agua. Séquese las manos bien. Paso 3 Escoja una tira de la botella de Embrace Pro y cierre la tapa inmediatamente. Paso 4 Paso 4 Suavemente inserte la tira de prueba con el lado impreso hacia arriba en el puerto de prueba en el monitor. Paso 5 El monitor va a hacer unos pips y un número de código va a aparecer en la pantalla del monitor. Tiene que estar seguro de que el número de código es el mismo de la tira de prueba. Los dos tienen que coincidir. Paso 6 Use un almohadón de alcohol y límpiese el dedo y déjelo que se seque completamente. Paso 7 Obtenga una gota de sangre de su dedo usando el dispositivo de punción. Paso 7 O puede usar una lanceta de seguridad para obtener la gota de sangre. Paso 8 Aplique una gota redonda de sangre al lado amarillo en la tira de prueba hasta que esté completamente lleno en la pantalla de confirmación. Paso 9 El monitor va a enseñar los resultados en 5 segundos. Paso 10 Paso 10 Empujando el botón de liberación en el lado del monitor, puedes remover la tira de prueba. La tira se va a descartar automáticamente. Realizando una prueba de la solución de control. Paso 10 Paso 11 Paso 11 Inserte una tira de prueba Embrace Pro en el puerto del monitor. El monitor se va a encender automáticamente. Después, el código, el ícono de la tira y el ícono de la sangre van a aparecer. Paso 2. Tiene que asegurarse que los códigos en el monitor y la botella de tiras son iguales. Si los dos códigos son iguales, se puede empezar el examen. Paso 3. Para mezclar la solución, suavemente voltear la botella en sus manos. Paso 4. Bote la primera gota de la solución de control en un trapo limpio que no esté usado. Prepare la segunda gota en un sitio seco y limpio. Paso 5. Despacio, deje que el lado amarillo de la tira toque la gota de la solución de control siguiendo la cola de la flecha. Paso 6. La pantalla del monitor va a empezar a contar desde 5 hasta 1 y después los resultados van a aparecer. Paso 7. Compare los resultados de la solución de control con los resultados que están impresos en el lado de la botella de tiras. Paso 8. Los resultados deben de estar dentro del rango. Modo de grabación de eventos. Cuando los resultados aparecen en la pantalla del monitor, presionen cualquier botón de más o menos para entrar en el modo de grabación. Paso 8. Puede seleccionar la solución de control. Paso 8. Presionando el botón de liberación en el lado del monitor, va a sacar la tira de prueba. La tira se va a descartar automáticamente. Gracias por escoger el sistema de Embrace Pro Monitor de Glucosa. Para más información, llame al servicio a pacientes al 1-877-979-5454 o visite nuestra página web al www.omnihealth.com.